...con la fábrica de los malos humos. Hoy vienen a leernos la historia de los bonobos con gafas. ¿Por qué? Vamos a dar cifras. 51 mujeres asesinadas hasta el día de hoy, en el año 2019. 43 huérfanos. Más de 80.000 denuncias. Son cifras muy dramáticas de la violencia de género. Hay más de 5.000 menores en situación de vulnerabilidad. Así que entendemos que esto es una lacra social de nuestro país y ni qué decir de otros, donde también se da. Son números objetivos que muestran una realidad contra la que tenemos que luchar y en nuestro caso, desde la educación, que es donde estamos. Y por eso, hacemos una lectura que tiene que ver con que somos iguales. Y mujeres y hombres merecemos el mismo respeto y las mismas posibilidades. El teléfono 016, hasta el día de hoy, ha recibido más de 51.000 llamadas que se han considerado llamadas pertinentes. Es decir, casos que hay que vigilar porque hay peligro de que una mujer acabe muerta detrás de esa llamada. O sea que esta lectura está más que justificada. Quiero agradecer especialmente a Maribel, a Remy y a los alumnos que hayan preparado esta obra de teatro tan necesaria. Bueno, la idea de este libro es de Adela Turín, bueno, ahora lo dirán ellos, que es una autora que trabaja, sabe cómo acercar estos temas tan complicados, el tema de la igualdad, a mentes más jóvenes como nosotras. Entonces, la idea que hay, que surge, es que si la igualdad, mientras no tengamos igualdad, será imposible acabar con la lacra de la violencia de género a todos los niveles. Porque no hay que llegar a la muerte para pensar que hay o no hay violencia de género. Estamos sufriéndola de mil maneras. Entonces ya, listo eso, os pedimos disculpas porque lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero ha sido muy poco tiempo. Lo que sí que queríamos era que en el instituto siempre ha habido algún tipo de actividad y hacer referencia a este día. Entonces, ya que no hemos podido hacer ni carteles ni otras cosas, por lo menos tratarlo a través de los cuentos que como nosotros lo hacemos. ¿Vale? Y ya pasamos a empezar. La historia de los bonobos con gafas de Adela Azulín. Hace muchos, muchos años, los bonobos vivían en un bosque de manglares. Estaban siempre muy ocupados mascando frutas y vallas, nueces y semillas, raíces y brotes que las bonobas recogían durante todo el día para ellos y para los bonobitos y las bonobitas. Los bonobos, encaramados sobre los árboles, paloteaban sin descanso, comían ruidosamente, batían palmas y golpeaban los troncos. El escándalo que hacían llegaban hasta muy lejos y sus vecinos, los pangolinos, los dolientos, aficionados a la siesta, se lamentaban amargamente. Un día, abogados, repetir, sepa lo mismo, los dolores, y quedo, instruirse. ¿Istruirse es? ¿Qué es instruirse? Aprender. Pablo. Después de días y días de discusiones, votaciones, deliberaciones, conclusiones y decisiones. Los cuatro bonobos más guapos partieron hacia las amezas para venir a inglés. Los bonobos que se quedaron continuando paloteando y comiendo frutas y bayas, nueces y semillas, raíces y brotes, los bonobos que cogían para ellos. Y un buen día, los cuatro más guapos regresaban de Belfast, todos ellos tenían gafas y traían maleta, maleta, miadra. A ver, chicos, los cuatro bonobos, los cuatro bonobos con gafas se subieron al árbol más alto y durante todo el día produjeron palabras extrañas que nadie conocía ni comprendía. Una, dos y tres. ¡Full! ¡Stop! ¡Ring! ¡Rack! Gritaban. Y los demás bonobos se escuchaban altórico y con admiración. ¡Ah! ¡Ah, no! Me toca a mí y yo. No, no. Me toca a mí. Me toca a mí, Luis. Los cuatro bonobos con gafas comenzaron a enseñar las nuevas palabras. Las bonobas le daban doble ración de frutas y bayas, de nueces y semillas, de raíces y frutes y los otros bonobos aprendían aquellas palabras extrañas. Después les hacía un examen. Y quien supiese, las cuatro palabras, era premiado con un par de gafas sacadas solemnemente de las maletas negras. Pasado algún tiempo, todos los bonobos llevaban gafas y todos gritaban las palabras aprendidas. ¡Fu! 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 También las bonobas escuchaban las lecciones y también aprendieron las palabras. Pero los bonobos no les daban gafas porque era costumbre que las bonobas llevasen un pañuelo que les cubría la cabeza y las orejas. Y así era imposible que las gafas se sostuviesen en su sitio. Algunas de ellas intentaron quitarse el pañuelo para poder colocarse las gafas porque las risas y las burlas de los bonobos fueron tales que enseguida volvieron a ponérselo. Y los bonobos inciden. Decían. Decían. A ver. Decían. Mejor así. Mejor así. Si las bonobas se dedicasen a aprender las palabras, ¿quién recogería las frutas y casas para las nueces y las semillas de bebida y las bebidas para nosotros y para nuestros hijos? Sí. Yo. Un día las bonobas se casaron de recoger frutas y bayas, nueces y semillas, raíces y brotes y también te oís las cuatro palabras que ya sabían de memoria y que comenzaba a aburrirles. Y decidieron cambiarse de bosque para poder hacer solo lo que deseaba hacer. Una bonoba plantó flores alrededor de los árboles. Otra plantó hierbas aromáticas que perfumaron todo el bosque. Una tercera hizo una flauta con una caña y aprendió a tocarla tan bien que los pangolinos y los norilentos disfrutaron de maravillosas siestas arrullados por aquella música. Los otros, otros nuevos trabajaron juntas para montar, almorzar y poder dormir en la noche de vernos y otros tijeros, cosas y en cabañas para cubrirse en la noche de pía. También hicieron mamparas para los días de viento, paraguas para los días de lluvia, juguetes para los bonobitos y las bonobitas, e instrumentos musicales cada vez más complicados y melodiosos. Aquel bosque se transformó en un lugar hermoso y confortable, tranquilo y perfumado por las flores y las hierbas, alegre gracias a la música y a los juegos. Los colobas y su hijo recogían juntos, las juntos y la valla, las nueces y las semillas, la dices y los botes. Cada uno para sí y todos para los más pequeños. Mientras tanto, los bonobos con gafas a vientos tuvieron que bajar de las ramas para buscar comida. Al principio, por falta de costumbre, la búsqueda de nueces y frutos, de semillas y raíces, de vallas y brotes, les ocupó mucho tiempo, en silencio y después de haber abandonado las gafas, que les dificultaban el trabajo. Pasaba el día entero, pasaba el día entero, buscando alimentos. Poco a poco, las palomas fueron combinadas. La hierba creció y la lluvia cayó sobre las maneras negras y las gafas. Se dice que un día los bonobos curiosos se atrecaron a visitar el bosque donde vivían las bonobos. Y también se dice que algunos de ellos les pidieron quedarse allí y poder compartir con ellas su nueva vida. Pero no, sobre esto, nada se sabe con conciencia, porque esta historia ocurrió, como sabéis, hace muchos, muchos años. Hemos intentado unir ecología, medioambiente, igualdad y educación, que creo que son los tres pilares de este instituto, deben de ser. ¿Vale? ¡Gracias!